¡Voy a contar de una patórica! Que pasó confiado con la fuerza de los primeros Una amiga dijo, yo lo vi primero Y de la patita hasta la entrada nos llegó Que su hijo se dio en una patórica Me preocupado, tira, tira, tira de la patita Que de la otra punta hay tantas hormigas Que de eso ayuda la bonita panandil Con la panandil en la boleta Me preocupado, tira, tira, tira de la patita Que de la otra punta hay tantas hormigas Que de eso ayuda el gracioso cururú Con el cururú, con la panandil en la boleta Me preocupado, tira, tira, tira de la patita Que de la otra punta hay tantas hormigas Que de eso ayuda el valiente jacaré Con el chacaré, con el cururú, con la panandil en la boleta Me preocupado, tira, tira, tira de la patita Que de la otra punta hay tantas hormigas Que de eso ayuda el tranquilo cururú Me preocupado, tira, tira, tira de la patita Cuando el cururú, ve que son hormigas Se me amenice ¡Hola, querida, chamba! Les voy a contar De un mandoreta Que pasó confiado por la puerta de un hielo Como un compañero Que no las olvida ni los sanguíeos Ni a mi la ¡Bravo!